El perro no está al recibo de BK y todo, y maníjate, y maníjate como está la cosa. ¿Ves? Toca, a buscar al traje, cago. Eso está, eso está, para botarlo a la basura. Si, la cosa que ocurre está la más, pero el pintadito, porque si no se ve más y mira, la tía a mí es lo que dijo. ¿Yo qué piensas? Ah, y que se llevaron las cosas con el maletero abierto y todo, pero por un despiste. ¿Despiste o intencionado? ¿Tú qué crees? Yo no creo en nada, porque yo no soy cura, eso me dijo. Pues yo tampoco, entonces. Un saludo, man. Un saludo.